Presenta Canarias, el mate de mi país. Mi tío. ¿Sando con quién estoy? ¿Con quién? Con el loco del Telemental. ¡Eh, loquito! Que traiga algo pa' comer, que tenemos pa' rato acá en la cola. Dice que venga la moto, que traiga algo pa' comer. Tengo un pique para vos, estoy vendiendo credenciales. 100 pesitos, te arrastro a esta cola. 30. ¿30 pesos? Sirve. Papá tiene credencial. Es una promesa ser los últimos en sacar la credencial. ¿Qué? No te importa demasiado, ¿por qué le vas a sacar la credencial? Por el laburo nomás, porque pa' votar no, doña. ¿Vos sos de los que metes fotitos adentro de los sobres? No, meto una mortadela. ¿Está anima a sacarte la capucha un subito? Mirate pa' la foto. ¿Lindo? Todo lindo, se quedó ahí, eh. ¿Qué papel hay que presentar pa' venir a sacar la credencial? La partida de nacimiento. Vos, viste, me parece que ya nos estamos entregando más números, eh. Esperamos igual. No, yo estoy vendiendo una, hombre. Está parecida, eh. Le ponemos tu nombre, listo, nos vamos pa' casa. Igual, nos vamos. Anda al cerco el lado. Está muy parecida a la original. Ahí va. ¿Cuánto pagás por esto? Yo qué sé, 500 pesos. Me está jodiendo. Porque 500 pesos te doy el saco. Se viene foto para la credencial. ¿Vos peiná un poquito? Preciosa quedaste. Chulito momento para la torta frita. Sí, pues siempre estar pronto para la torta frita, qué más remedio. Viste vos que puso la ley de que hoy era el último día, ¿no? Obviamente, si no, no se vende. Padre, si hay que llevar más relajo. Vienen de ahí, vinieron los refuerzos. Se enteraron que hay gente vendiendo credenciales truchas. A mí que me revisen. ¿Llamaron a pedir refuerzos por algo o no? Algo, algo eso. O vinieron a la panadería. Algo, algo eso. ¿Vos dónde laburás? Realmente te estás felicitando, saludando, acordándose de vos de hoy temprano, ¿no? De tu vieja. Y yo me estoy acordando de ella, porque tendría que haber venido un ratito antes, me parece. Yo empecé el trámite. ¿Te animás a decirme qué me falta? ¿La foto? No, pero es un segundo. Si falta la foto, ¿te animás a sacarme la foto? ¿Es de Gustavo? ¿Me tenés un segundito? ¡Está pronto el trámite! ¿Qué pasó hoy? ¿Fue un quilombo hoy? ¿Estuvo tranquilo? ¿Cómo terminó esto? Todo muy bien. ¿Es un éxito? ¿Se puede decir que es un éxito esto? Por supuesto. ¿Un gran trabajo tuyo? ¿De todos? No, tuyo, tuyo. No, para nada. ¿Vos anduviste bien? De los funcionarios. ¿Los jóvenes se portaron bien? Muy bien. Los esperamos cinco años, ¿vos sabés? ¡Taxi! Cinco años. Y nos cayeron hoy a último momento. ¿Vos sabés que yo tengo el trámite iniciado? Me está faltando una firmita. ¿Te animás a firmarmela vos? ¿Dónde obtuviste esa credencial? Lo vecino ahí adentro me lo dio una señora de lentes. ¿Cómo? ¿Quién? A ver, vení. ¿Señora? Sí, usted. Venga, venga. ¿Te acordás de mí? Sí. Ella me lo dio. Bueno, pero en realidad no pasa nada porque no tiene ningún dato. ¿Mi plata qué pasó? Perdí cinco, ambas me quiero matar. Dale campeón, dale campeón. Bueno, felicitaciones vos. Gracias. ¿Eso es el logro más grande de tu vida este? Sí, gracias. ¿A quién te lo querés dedicar? A todos los que me conocen. A todos los que me conocen. ¿De los últimos? De los últimos. No faltaba nada. ¿Yo voy y bajan la cortina? No, llego, llego bien. Más pelotudo que vos no hay ninguno, ¿no? Sí.